Existencia demócrata ante una ola republicana que no terminó concretándose. Sí hay una ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes, aunque de una magnitud menor a la prevista. Y en el Senado está todo por definirse. Faltan cuatro estados que son claves. Así se sabrá si el Senado, la Cámara Alta, pasa a estar dominada por demócratas o republicanos. Los republicanos ganaron terreno a los demócratas en el Congreso, pero no tanto como se pensaba durante la campaña, que estuvo jalonada por el debate sobre la inflación y el aborto. Las elecciones definen la integración del Congreso para la segunda parte del mandato de Joe Biden y marcan los apoyos para una posible candidatura de Donald Trump en 2024. En un escrutinio lento, los republicanos le han arrebatado a sus contrincantes siete asientos en la Cámara de Representantes, que se renueva en su totalidad y que hoy es controlada por los demócratas. La cifra mágica para controlarla es 218 escaños. Ambos partidos están aún lejos de este número. El recuento todavía deja en el aire la composición del Senado, que elige a un tercio de sus miembros y que hasta ahora es controlado por los demócratas. En la Cámara Alta, los demócratas han conquistado Pensilvania, donde John Fetterman se impuso a Mehmet Oz. La disputa sigue en el aire en cuatro estados, Wisconsin, Georgia, Nevada y Arizona, tres puestos que pertenecían a los demócratas. Si los demócratas se hacen con dos de esas elecciones, conservarían la mayoría en el Senado. Entre los primeros ganadores de la noche se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha logrado la reelección y con ello se ha posicionado como aspirante a la candidatura republicana a la presidencia. Durante la jornada hubo algunas disputas sobre el procedimiento y el escrutinio que han marcado la votación. En un mensaje en la noche electoral, el expresidente Donald Trump volvió a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso de voto.